No sé si te recuerdo mami en el mercado. Mira, ahí también hay un pedazo. ¿Cómo me argo ahí una cosa? ¿Pero qué? La cosa es un mínimo de acá. Vamos pasando acá cerca. Cuando lleguemos del terminal nos venimos aquí derecho al nuestro. ¿Es normal o no? ¿Es normal aquí? La cosa es un mínimo de acá. ¿Cómo me argo? 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 ¿Cómo me argo?